Mañana le llevo el Jacky Cheese Aquí se va a reír Ya, aquí se va a comprar Enriquecigamos Chiquete el coro Gracias mi gente hermosa Gracias que los viagros Que esta noche te invito a bailar esta noche mi amor Chiquete, chiquete, chiquete Ay, que le necesito hacer el coro Gracias Esta noche que sí, que no vamos Vamos a noar, 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 noar Noar, noar, noar A bailar Y vamos a noar, noar, noar Todos, todos A bailar Vamos a noar, noar, noar Vamos a noar A bailar y vamos a noar Vamos a noar, noar, noar Noar, 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 noar Vamos a noar No, 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 no. Tracasta con otro amor, olvidando tu dolor, su señorito, perdonando tu cínico. No te guardo ni el sol, eres libre de ti, pero te siento, que no hables bien mal de mí, que olvidamos que yo sea mucho mejor, fácil es para ti, ya que tienes otro amor. No, 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 no. No, 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 no Gracias.